Gracias por tu amor Yo te quiero dar Porque me diste Caricias y humildad Gracias por tu amor No te de olvidar Te recordaré siempre Siempre en mí tú estarás En mi pensamiento Yo te de llevar En mi corazón Siempre habrá un lugar Gracias por tu amor Bañada de mar De llovís, no hay sol No me sé algo mal Gracias por tu amor No te de olvidar En mi corazón Por siempre estarás Por siempre estarás Y en este cantar Te quiero decir Que con tu recuerdo Yo voy a morir Y que volveré Ya lo vas a ver Gracias por tu amor Gracias otra vez Me llevo el amor Rendido a tus pies Mis besos te doy Lleva el amor De llovís, no hay sol Y que volverá Y que volverá Y que volverá